regresamos ya le cambié la batería ya le eché los frijoles a la cebolla miren ahí la saque de estar la cebolla bien que changi changi gastoso me queda la los frijoles con mi licuadora ahora no está no me gusta pero ni modo al gusto no es en la compre pero y cosas que ah voy a cubrir Gracias. 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 ¿Qué noticia me va a traer? No espero nada de papas. No esperamos ni papas. Puro flyers traen. Yo no me gustan los flyers. ¿Saben por qué no me gustan los cupones? Porque cuando yo voy con un cupón a la tienda, más les cobran, no cobran lo que tiene que ser. Así que también no me gustan esos lentos cupones. Nunca me he creído yo. No. 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 Gracias. 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 Lo hago rápido. Gracias. 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 Cafecito. Tenemos que comprar café listo porque ya no tengo café listo. Casi. Que vamos a ir a comprar. Mi esposo también va conmigo. Pero va a ser una tarde o va a ser ya. Dejaré París. Ya, ya. Yo lo hago todo de paciencia. Lo digo. Todo con paciencia. No a la carrera. Ya. 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 No queda rostroso, creo, eh. Ay, qué rico. Ay, qué saborcito. Vamos a papá. No sé yo cómo sabroso. Yo sí me doy gusto, amigos. Yo sí me doy gusto con mi comida. ¿Cuánto cocinan? Ay, me doy mi gustacho. No, hombre. Los restaurantes no le dan el huevo y el bacon y el aceite. Y pagar 20 dólares a veces de esa comida. No, no. Mejor hay que hacer uno su comidita. No hay que comer chuchería. Uh, comida latina hay bastante que hacer, bastante. ¿Saben lo que me gusta hacer más a mí? Son tacos. Tacos de carne molida. Me gusta hacer bastante. Cuando se aburren, yo les hago eso. Esto les hago taquitos. Pues sí. ¿Qué más? No se puede ir a gastar un dinero mucho. La situación es carísima hoy. Hoy no estamos para andar de lujos. Lujos ni carísimo. Vean. Así que... Eso es lo que me pongo yo a hacer. Ya. Nosotros no somos tanto de... de comer chucherías. No somos así tanto. Somos más de comer cosas de casa. Más a mí que a mí siempre me ha gustado hacer comida. Pero yo hago lo que puedo. Yo no hago comidas que pueden otras personas diferentes. No, yo no puedo hacer. Yo hago lo que yo... lo que más nos gusta a nosotros. A mí me gusta mucho la papa. Me gusta puré de papa. Me gusta ensalada de papa. Me gusta... ¡Uf! ¿Qué no me gusta a mí? Pero eso me hace daño. Porque estoy gordita. Vean que la... que la papa lo engorda a uno. ¡Mía! Pero... ni modo, no se puede evitar comer papa. No como mucho papa del McDonald's. No, no lo como mucho, sino que como papa así... de casa que hago papa con huevo, ensalada, puré de papa. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Eso. Eso es a lo que me refiero yo. Vean. Pero... ¡Ay, cómo puedo, le hago! ¡Ay, cómo podemos, le hacemos! Porque no hay de otra. ¡Mero! Así que... Pero eso es de que... de que... Uno se inventa. Yo me invento. Me gustan los cejotes también. Bastante me gustan los cejotes. Me gusta comernos con huevo. Guisado. Con carne. Que voy acompañado de la carne. Ah, ¿qué es? Soy yummy. Soy yummy. Cebolla. Toda mi comida, cebolla y yummy. Como ven, ya puedo hacer sopa de pata. Puedo hacer sopa de pata. Pero para la sopa de pata, ahí tengo que comprar la tripa, la pancita que le dicen. Pero fíjense de que yo busco panza de res y no la hay. Aquí no hay quizás. O no la ven de ganas de stories. Porque yo quiero eso. Mejor panza de res. Panza de tunco no me gusta mucho. Mucha bacteria. Mucho, mucha... Sí, bacteria trae mucho porque tunco come el tocho morocho. Y por eso que tiene un buen... Ay, pero la sopa de pata es rica. Esa sopa de pata sí es bien sabrosa. Oh. A mí, a mi hijo no gusta. A mí sí y a mi esposo. A mis hijas no les gusta. A ellas no les gusta la sopa de pata. Nunca la han probado y no la quieren probar, dicen. Pero sí no les gusta. Véganse, me voy a ver a mi espejito mágico. Cuando yo me vengo a ver al espejito mágico, le digo, espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa de esta casa? Y el espejito dice, oh, oh, me dice. Así que me gusta venir a ver al espejito. Y ya, así que, como les digo, la sopa de pata es sabrosa. Me gusta hacer sopa de pata, sopa de res. Oh, my God. Sopa de res es bien sabrosa. Más como yo la hago. A mí me gusta echarle a la sopa bastante verdura. Pero bastante, que lleve bastante. No poquito. Vean. Para que haga re gusto. Así que, un día voy a hacer la sopa de pata. Y les voy a enseñar cómo la hago. Cuestan su poquito porque, en los preparativos, un poquito. Así que. Así que les cuento. Está frío fuera. Está soleado, que está frío. Está frío. Ay, señor. Gracias, amiguitos, por suscribirse en mi canal. Gracias. Dios se los pague. Porque yo no puedo pagar. Gracias. Como les digo, aquí hablaremos locuras, lo que sea. Hablaremos locuras. Ay, ya lo voy a fregar. Pucho los botones. Que no, no debo de, de pichar. Gracias. Ay, estoy contenta porque me están regalando likes en mis videos. I'm so happy. Estoy agradecida mucho con ustedes y con Dios. Mira. Mira, porque me gusta saber que ven mi video. Mira. Sí, amigos. Así que. Así que aquí vamos a estar. Ya va a estar mi desayuno. Ya voy a desayunar. Bueno, solo me falta el huevito. Pero hoy sí les hice de todo. Miren los platanitos. Hoy sí he hecho de todo. Hice mi frijolito. Ya vieron ustedes cómo hago los frijolitos. Miren qué rico desayuno. Así tienen que comer ustedes. Aprendan a partir los plátanos como puedan. Y los comen. Oh, my goodness. So yummy. Oh, my goodness. Oh, my goodness. Ahí están mis platanitos Y aquí están los frijolitos Están esperándole los frijolitos Esperen ese frijolito Que me faltan los huevitos Yo sin huevitos no comer Sabrosito Venga